Vamos de camino ya hacia el río Guasa, municipio de Guasapa. Es toda una aventura. Como pueden ver, resalta lo rural en esta parte del municipio. Aquí nomás. Sí. Ah, ya nos vamos a ver. Ahí hay un puente de hamaca. Sí, el puente. Que les aseguro, vamos a cruzar. Sí, cruzámoslo. Cruzámoslo. Cruzámoslo ahí de ahí. Uh-huh. Río Guasa, municipio de Guasapa. Vamos a cruzá. $2. $2. Gracias.